The Week in Review. La locura del Powerball y sus 1.500 millones de dólares deja tres ganadores en la Florida, California y Tennessee. Este es el sorteo de lotería con el mayor premio en la historia de los Estados Unidos. Frase emblemática de Obama en su último discurso del Estado de la Unión pide superar los miedos. Estados Unidos es la nación más poderosa de la Tierra. Nadie ni siquiera se le acerca. En España, comienza juicio histórico contra la infanta Cristina por malversación de fondos públicos. Violento terremoto de 6.7 estremeció a Japón. Según encuesta, mayoría en Bolivia va en contra de reelección de Evo Morales. En pleno invierno se forma un huracán en el Atlántico. Su nombre, Alex. En Argentina, Macri ordena acabar con secretismo de Cristina Fernández en el caso Nisman. Ante la crisis del petróleo, Maduro decreta estado de emergencia económica en Venezuela. Irán libera a periodista norteamericano en intercambio de prisioneros. Belkis Marcano, Antena 305. Feliz fin de semana. ¡Gracias! ¡Gracias!